Brother, si se pone fuerte, ustedes nada más agáchense, agárrense y ¡órale! ¡A domar a la ballena! ¡Adiós! Esto está pasando demasiado rápido, no me esperaba que despegáramos así de veloz. ¡Hola amigos! En esta ocasión nos encontramos en la impresionante, alucinante ciudad de Cappadocia en Turquía. Sitio que se ha hecho mundialmente famoso por sus imágenes de globos aerostáticos. Así que por supuesto teníamos que intentar esta experiencia. Volar por las alturas sostenidos por un masivo globo que vuela con ayuda de la potencia del fuego mientras contemplamos los paisajes turcos. Mi primera vez haciendo algo del estilo y realmente no sé cómo sentir. Si tienen tiempo siguiendo el canal deben de saber que a mí me asustan un poco, un tanto demasiado las alturas. De verdad, me pongo nervioso hasta en las montañas rusas diseñadas para niños. Así que esta experiencia seguramente será una mezcla interesante de emoción. Ponte a pensar, es una canasta y un globo. Exactamente, es una canasta, es la canasta de pan de tu tía. Así de, te traje unas, unas manteconchas mijitos. Le amarras con unos nuditos un globo y vámonos. Nuestra idea es contemplar el amanecer de Cappadocia. Y eso explica el hecho de por qué es de noche aún. No sé bien a qué hora amanece por aquí, pero nuestro guía nos dijo así. No, 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 si quieren contemplar el amanecer verdadero de Cappadocia. Debemos salirnos a las 4 de la mañana del hotel. Y es lo que estamos haciendo. No hemos dormido nada. Pero la actitud creo que, creo que compensará todo esto. Pero bueno amigos míos, antes de comenzar con esta aventura. La verdad es que tenemos unos cuantos minutos antes de que vengan por nosotros. Me gustaría darles un breve tour por el hotel donde nos estamos quedando. Que es esta chulada de aquí. Se llama Kale Conak. Sus niveles van para abajo. Vaya, es literalmente quedarse hospedado en una cueva. Sus dueños aseguran que los cimientos, los cuartos como tal, podrían llegar a tener cerca de 2.000, 3.000 años. Entonces miren, desde que abren la puerta está interesante. Es como, oh no, me dejaron encerrado. ¡Aviéntame la llave María! Pues simplemente buscas acá un botoncito secreto. Apretas abajo. Y vámonos. Acabo de revelar el secreto de este hotel. Por favor nadie venga a hacer maldades. Todo el hotel es de esta manera. Es como muy, muy antiguo todo. De hecho, desde que entra se siente húmedo, ¿no? Como que huele a polvo. Y vamos a bajar. Chequense esto. Tenemos por acá otros cuartos. La cosa se pone cada vez más húmeda, cada vez más fría. Chequen estos pasaditos como de historia de terror. Y miren, aquí llegamos ya a otro nivel completamente abajo. Por aquí está el área del comedor. Ahí subes como a otra zona. Toda, esta es como una zona de estar. Tenemos una salita ahí severamente polvosa. Y mi habitación es esta de aquí. Pasen, pasen al nido cuevoso. Tenemos aquí el escritorio. Un telefonito antiguo por acá. Completamente te sientes como dentro de una cúpula. ¿Qué tal? La verdad es que tiene su encanto el hecho de que todos los cuartos sean diferentes. Y todo el hotel es como un laberinto. Es fácil perderse. Te vas encontrando con pasillos. Wow, esto está bien tétrico. Miren aquí. Esto realmente no sé de qué se trate. Mira ahí. Graba ahí. Cielo santo, ¿qué está sucediendo? Creo que son viejos ataúdes egipcios. Sí, este pasillo nos sacó. Pues como a otra sala de estar. Creo que aquí yo nunca había estado. ¿Recuerdas esto, Yayo? No. Yo tampoco. Ya estamos perdidos. Sí, para ver, vamos a investigarlo. Es que sí, todo está muy, muy interesante. Este pasillo nos saca hacia... Como un área de comedor. Esa... Ahí hay otras escaleras que te sacan no sé para dónde. Y aquí... Otras escaleras que... Oh, cielo santo, ya no sé dónde estamos. Ahí hay un rincón oscuro, no se ve nada. ¿Qué habrá ahí? ¿Nos habrá salido bien o chaquetísimo? Qué discusión. Si se asustaron, amigos, pues pónganlo aquí abajo en los comentarios. Háganoslo saber con un me gusta. Si fue un completo fail, no hagan nada. O sea, no nos humillen más de lo que ya nos hemos humillado. Pero bueno, yo me imagino que esto nos saca ya al intemperio. ¡Ey! Estoy perdido. ¡Cielo santo! ¡Sí! Aquí está. Mira, sí llegamos a otra salida. No es la misma por la que llegamos. Pero qué tal. Ahora sí ya. ¡Uy! ¡Uh! Aire fresco, aire libre. De verdad es tétrico lo oscuro que está todo aún, ¿no? Bueno, ¿qué tal les pareció el hotel? Está cool, está chido, ¿no? Ahora sí, amigos míos. Ahora sí, Yayo, vamos a comenzar con esta tremenda aventura. Las alturas de Cappadocia madrugadoras nos esperan. Vamos a globo darle. Hemos llegado. Ya estamos por comenzar con esta experiencia. No sé qué también se me escuche. Esto es ruidosísimo. Pero wow, chequen el tamaño monumental de los globos. De verdad, esto es del tamaño de una casa. Y ni siquiera una casa modesta. Una casa para una familia con cuatro perros y toda la cosa. ¡Uy! Eso va a estar bueno. Ya quiero estar navegando, gladeando por las alturas. Me voy a parar junto al globo para que vean el tamaño masivo que tiene. Ya estamos por subirnos, ya estamos por abordar. Un globo al parecer no tiene puertas. Si no, que tienes que saltarle. ¡Órale! ¡Qué extremo! ¡Dale, Emre! ¡Trépate, Emre! Él es el buen Emre, nuestro amigo turco. ¡Yay, yo! ¡Venga, yay! ¡Venga, Rexel! ¡Epa! Ya estamos a nada de despegarnos del piso. Si se lo están preguntando, realmente la medida de seguridad que tienes es bastante nula. Tienes estas puerditas como para agarrarte, para sujetarte. Nada más como que nos dijeron, hey, agárrense. No se vayan a asomar muy como así de que, ah, mire el pajarito. Porque no queremos que nadie muera en este día. Nos está explicando la posición de aterrizaje en caso de que se ponga muy abrupto. Porque el viento puede estar muy fuerte. Entonces dice, brother, si se pone fuerte, ustedes nada más agáchense, agárrense. ¡Y órale! ¡A domar a la ballena! Es importante aprenderse esto y seguir las instrucciones. Porque preguntamos cuánta gente muere al año en globos aerostáticos. Y nos dijeron que únicamente mueren los que no siguen bien las instrucciones. Que hace unos meses tuvieron un aterrizaje abrupto. Un hombre no siguió las indicaciones, siguió tomando fotos. Entonces lo que pasó fue que cuando aterrizaron, con el impacto, todos estaban agarrados. Y este hombre rebotó. Y lo que lo mató realmente fue que pegó con su cabeza en el suelo. Esta experiencia, preguntamos, ahorita cuesta 140 euros. Nosotros realmente no estamos pagando, nos está invitando Turkish Airlines. Lo único que hacemos es decir, sí, órale, échanos la experiencia. Pero sí cuesta 140 euros por persona. Si quieres la experiencia romántica de que estés solito con tu novia. Debe ser muy, muy costoso. ¡Oh, no! ¡Ya nos vemos tiempo! ¡No! ¡Oye, despegamos bien! ¡Rápido! ¡Adiós! Esto está pasando demasiado rápido. No me esperaba que despegáramos así de veloz. La máxima altura que vamos a alcanzar es de 900 metros. Es bastante, es casi el kilometrito. Te voy a decir algo, Yayo. La verdad es que no estoy nada nervioso. Yo pensé que me iba a asustar. Iba a ser una experiencia así como, ¿sabes? Como extrema. Pero no, es relajante. Es bonita, es chula. Le estamos preguntando a nuestro amigo piloto. ¿Cuál es la ciencia detrás de eso? Y nos dice que realmente él no puede girar. De que derecha, izquierda. Más bien solamente puede subir y bajar. Y resulta que cuando encapsulas el calor, el globo sube. Cuando siente aire frío, baja. Entonces únicamente vamos como dando de vueltas en el globo. Y así es como nos vamos direccionando. Como que no realmente es como, ah, vámonos a la derecha o así, porque si no el viento te puede llevar y te puede tirar, te puede volcar. No necesitas tomar una posición de lanzamiento. Pero simplemente espérate. Ok, dice que ya vamos a aterrizar. Entonces que nos agarremos. Aquí mira. Miren, ellos nos van a jalar. Y ahí va. ¡Jálanos, brother! Miren eso, miren esa precisión. Vamos a quedar justo en el trailer. ¡No! ¡Wow! ¡Miren eso! ¿Qué? ¡Qué? 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 ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Qué? ¡Pum! Estoy ayudando al buen hombre aquí. He's going to be open. ¿Qué tal acaba el hombre, bro? Lo que hicimos es que sacamos el aire caliente, está entrando aire frío y de esa manera ya se está doblando el globito. Seguro aterrizaje. Piloto de Globos Luisillo. Llámenme. Para sus fiestas infantiles. Ya se la saben. Cobro barato. Y miren qué bonita experiencia. Cuando aterrizamos ya bien nos reciben con unas copas. Salen o sirven un vinito local, algo sabroso. ¡Uy! ¡Qué chulada! ¡Qué experiencia! Muchas gracias, mi amigo. ¡Ven a ser bien! ¡Esto fue increíble! ¡Espera que te guste! ¡Sí! ¡Tierra firme! ¡Hermosa tierra! La extrañé un leve, la extrañé. Me hizo falta la certeza de estar pisando suelo firme. ¡Salud, Yayito! ¡Salud! Por experiencias hermosas a tu lado. Es exitoso porque es una experiencia muy romántica. Muy romántica. Y tú y yo haciéndolo juntos. Y tú y yo haciéndolo juntos. Las parejas con el champán. Con Ricks crudo juntos. Otra experiencia completamente. Salud, amigos. ¡Salud! Y salud a todos ustedes, amigos. Oz, ¿cómo estás, mi amigo? Estoy muy bien. ¿Cómo te gusta? ¡Bien! Oz es el piloto aquí que nos estuvo llevando. Accedió a platicar tantito con nosotros. Oz aquí quiere ser un piloto de avión. De hecho, para Turkish Airlines. Ahorita está siendo estudiante y en los veranos trabaja como piloto de globo aerostático. El balón de aire es muy simple. Y es más difícil que el avión. Porque puedes controlar la dirección con el avión. Pero no puedes controlar con eso. Buena experiencia para mí. Sí, y tú estás acostumbrado a las altas. No te preocupes de las altas. No te preocupes de las altas. En realidad, los humanos están preocupados de las altas. Pero me preocupa un poco menos de los demás. Es mi sexto año aquí. Con el balón de aire. Tengo alrededor de 500 horas con el balón. Y antes de eso, yo fui un piloto de glider. ¿Por qué? 500 horas. Eso es un tiempo largo ahora. Sí, eso es verdad. Eso es genial, hermano. ¡Gracias! Gracias mucho más. ¿Cuánto tiempo hasta ser un piloto de aeropuena? En realidad, es un piloto de aeropuena. Si vas a la universidad, es un piloto de cuatro años. Pero si vas a un curso especial, es un piloto de 18 meses. Ok. Y puedes tomar la licencia. Estoy seguro que serás un piloto de aeropuena. Estaba impresionado con cómo te saliste. Eso fue tan epic. Buena suerte con todo. Y muchas gracias. Y así, amigos míos, es como tocamos hermosa tierra firme. Y como llegamos al final de esta aventura de este video. Wow, tremendo poder apreciar tan impactante ciudad, tan hermosa civilización desde semejantes alturas. 900 metros de altura, el reino palomo, pudo con ello y por supuesto que puede con mucho más. Los invito a que se atrevan a hacer este tipo de experiencias. De verdad es algo muy bonito. Yo estaba nervioso, tenía algo de miedo, pero me la terminé pasando increíble. Amigos míos, muchas gracias por habernos acompañado en una aventura más. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. Y como siempre, amigos míos, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pimpollo volador. Adiós, pimpollo volador.